Ahora va bien, ahora sí, ahora sí, vale, ahora sí, hola y bienvenidos fans de la game, soy Beto, estamos aquí en Sinner, ahora se ve genial, Sacrifice for Redemption, he visto esto que me gusta bastante Vamos a cambiarlo, tío, esta va a ser, ¿no? RB, NB, sí, este es el, la predeterminados, que es la que se usa en los Soulsvania Ahora sí me gusta, vale, ¿cómo cambio de arma? Vale, sí, rodamos, vale, ahora va perfecto Oh Perfecto Ah, vale, así se cambian las cosas Y el arma, así Juli No se puede correr, de ninguna manera Ahora voy a volver a mirar los controles Realmente se pueda correr Es una voz, solo hay voces El juego consiste en matar voces Que aparecen seguidos Hay siete, creo Los siete pecados capitales De eso va Porque cuando en un videojuego quieres meter siete enemigos Pues haces a los siete pecados capitales En un videojuego o en una obra de ficción Quieres meter siete malos de cualquier género Metes a los siete pecados capitales y ya está, ha ganado Y se abren todos desde el principio, que es parte de la gracia Y cada uno La avaricia de Five Tillus No sé si en fin, 10 incentivos Es que no sé que te he infinito Cada uno Te... Vale, antes de nada Vamos a ver un momento los controles Usar item Y Vale, esprintar X Vale, eso es lo que no había visto yo Que sí que podemos esprintar Vale Eh... Lo que me gustaría es No Eso no se va a poder cambiar, creo yo Esprintar X Habrá que hacerse eso O sea, así, así Con esto cambiamos de arma El escudo No hay parry, al parecer Con esto nos ponemos la espada grande Con esto Con esto Con esto cambiamos Esto dispara una lanza Esto dispara una bomba Esto pone fuego a la espada Esto nos cura Vale Es como... Un Souls Y ya está Vale La ira de Angrol El final comienza tu camino El testamento de una guerra contra el pecado Complenta tu arma Tu sufrimiento de vida a fuego El orden da igual Porque... El orden da igual Lo desbloqueado Sacrificio Entonces tienes que hacer todos Tu defensa reducida Teregración anulada Vale Me quito la armadura Expiación Vale, la cosa es Cada enemigo Te pone un debufo Y al final Al final de los 7 Tienes Tienes muchos debufos Entonces Es mejor empezar Con los debufos grandes Es mejor empezar Con los debufos pequeños Da un poco de igual En realidad Porque al final Vas a tener que enfrentarte A lo que tengas delante Y como es un Souls Al final Es tu propia habilidad Ah, nos cuentan una historieta Está bonito el juego Eso sí De la muerte del once Mighty kingdom Of Blower Nothing remains Of ashes Here was the great giant Cast in the flame Here did the power Of wrath take root And here was the nameless Wanderer Where his fateful journey began Jaja Este es ira Así que Se va a enfadar Hostia puta Vale, con esto Marcamos Vale Vale Me gusta más El arma grande Opa Ahí ha habido daño ¿Cuánto cura esto? Oh, oh No quitan mucho Las lanzas Oh Casi me tira Oh No sé si hay que hacer otra cosa Au Eh, esto es gente Ah Uh Ahí te duele No gusta que el botón de correr Sea este Tío El botón de correr Que está puesto No gusta nada No le veo sentido A Uh No le veo sentido A ponerme el El fuego en la espada No contra este tío Al menos Toma Uy Oh Vaya No Vaya Me caí Directamente, ¿no? Pues los lanzas No han valido para mucho Eso seguro Ay Al menos no hay Castigo por Por perder Y es rápida la carga O sea que está muy bien Es un rey de hierro Venido a menos Ay Vale Esa es una corta solo Vale Quitamos eso Uh Oh Es que no se le puede dar Oh Por aquí rompe ya Ha tirado señores de fuego Oh A ver, cuidado Ah Uh En serio Juni, aguantas nada Eh Aguanto nada Un golpecito Nada más En serio Empiezas con este ataque Ok Uff Jorin No, estos no se pueden Uff 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 Jorin Que bien está yendo ahora, eh Chon, 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 chon Pero bueno Es que si empiezas con esto ¡No! ¡Jolín! Otra vez ¡Jolín! ¡Ostras! Espero que quita una barbaridad Vale, ¿puedes parar estas cosas? Un poquito Más o menos Me ha cogido, ¿verdad? Los bloqueado agarre titánico A ver, está yendo mal Esperaba que no fuese tan difícil Que al menos pudiese hacer algo Pero es que ¡Jolín! O sea, no le puedo ni dar ¡Jolín, chaval! ¡Hostias! Muy mal, ¿eh? Está yendo esto Es que no sé qué tengo que hacer Mejor tengo que tirar lanzas o algo, tío ¿Ves? Ahora sí que me pega Ah, de verdad Que tampoco te puedes despistar ¡Qué mal está yendo! O sea, es que mueres rapidísimo ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Uf. Toma. No, mira, menos estamos haciendo algo, ¿sabes? No te caigas. Pecadorla. ¿Qué mapa nos queda? Bueno, un poco. ¿Puedo romper el mapa entero él? Es que creo que tienes que estar cerca como para que te pegue el puño. Pues si no, no haces nada. Uf, casi me he tirado y otra vez. No, esto es que rompe. La gracia y problema de este juego es que no puedes decir, no, volveré luego cuando sea más fuerte. Porque cuando vuelvas luego serás más débil. ¡Ostras, chaval! ¡Ostras! Jolín, es que si no, si te comes eso, olvídate. Uf, casi me lo agarra. Jolín, con el fuego. No. Si te agajas mucho no atacas, ese es el problema. Si te agajas mucho te hace ataques de distancia. Toma. Ya está en realidad el problema. No. Oh. Jolín, me la he comido, ¿en serio? No me queda en curación, me queda una. Lo veo chungo esto, eh. Tío, he tirado los puños. Ese es el problema, tío. Si estás lejos, no tira puños. Solo te tira lo otro. Buah, hasta luego. Hay que acercarse, hay que acercarse. Hay que aprender esos ataques de puños y quedarse cerquita. Ay. Es que me he equivocado al botón de rodar. Te parezco tonto. Madre de Dios. Ya me están tirando ataques que no son puños, eh. Madre del amor hermoso. Es que le doy a la, a la, a la, le estoy dando a la B para rodar. En vez de a la A. Qué mal, eh. No sé, esperaba... Ser capaz de hacerlo mínimamente, pero jolín. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Basta ya. No, tío. Pero no. Es que creo que... Que hay que dañarle mucho antes de que haga estas cosas, eh. O sea, hay que haber hecho cierto daño antes de que... Estos ataques no tienen punto débil. Le puedes dar, si acaso, a la vuelta, pero... El bueno es ese. El bueno para golpear es este. Vale, ahora el puño doble. Y ahora rompe. Ahora se hace un mapa muy pequeño, eh. Oh, oh. No. Tío, no hagas eso. Si estoy al lado. Espérame con el puño. Este, aunque sea este. Te lo rompo. No. Suena como bolos. Parecen unos bolos. Que básicamente lo que está haciendo conmigo. No. Bueno, mira. Oye, más o menos. No. No. No me lo puedo creer. Se va a la izquierda el mapa. Lo tengo casi, eh. Es así, pero bien. Acercarse mucho para que todo el rato te esté pegando. Castigar cuando el... Cuando los puños se queden un poquito y ya. Es eso nada más, eh. Aquí tendría que haber que esquivarlo bien, pero bueno. Tío, no. Vale. Jolín. Tío, que no. 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 Uy, pero de verdad. ¿En qué momento? No. Y este arrastra. Hay que esquivar en el momento de que desinmune. Es el momento en el que llegue. Jolín, chaval. Qué pesado que eres. Jolín. Vale, me he metido ya. Como total, esto no te cuesta nada. No estoy usando ninguno de los objetos, pero porque como el bicho es de fuego y todo lo que tengo es fuego, no veo para qué. Y luego en los souls nunca usas objetos, no entiendes. A mí en este momento tengo mucha estamina. No. No. No, tío. Ese puñito... Ese puñito tengo que esquivarlo. No hay un buen lugar para poner la cámara porque ahí... He salido a salir, creo que le va a salir. Sí, he salido. No, no, vamos a hacerlo. No. Es expiación. Vale. Vamos a por otro. Para probar. La erujir es a Channel. No ha postulado la suje de ella. Le he dado todo por el ansia. Sabes, no pueden vivir sin ella. Con un corazón no puede vivir sin el... Con la lujuria. Está como traducido mal. ¿Qué me va a hacer esta? Tu escudo es un pedazo que te ofrece a ser comprometida. Perfecto porque no uso escudo. Yo no uso escudo. No, no. No, no, no. La hermandadera ha capturado la heración. Ella perdió mucho para seguirlas. Pero su viaje demandó todo. Comfort, amor, sanidad. A pronto, nada ha quedado pero deseo y miedo. Las sillas del perdón han tomado raíz y ella se ha convertido en su avatar. ¡Estáguer! ¡Opa! ¡Ah! ¡Oh, mete frost! ¡Oh, no! ¡Que yo juego a Dark Souls 3! Pero bueno, pero bueno, esto es infinito. ¿Que me ha matado? ¿Que ha sido? En mi defensa no me he podido poner las curaciones. Es que tienes tantos objetos, tío. ¡No! ¡Oh, no! ¡Eh, pero bueno! ¡Pero bueno! Básicamente, si te congela estás muerto, ¿no? Es 100% muerto. Jolín, son difíciles, eh. ¡Pero bueno! ¡Hola! 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 ¡Muy hermoso, tú! ¡Como el primer try, ninguno! Es muy rápido. ¡No! O sea, no es muy rápida. Se hace como... O sea, avanza, pero luego no avanza. Pero si la enganchas, la enganchas muy bien, eh. Oh, ¿qué hace? Jolín No, no Se me da me conjera, tú Madre del amor hermoso, tú ¿A que estoy vivo? Madre de Dios ¿Qué haces? No No hay forma de salir, aparte de... Es que, como es toda la barra A lo mejor metiéndole fuego a la espada, ¿sale? De ese estado Madre del amor hermoso, tú ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo? No Ostras O estoy muy desentrenado con los souls O me están dando una tremenda paliza Pueden ser ambas Saca el arco como del agua Eso está guapo Pero bueno Es que esto es muy... Ahora ha empezado chungo, tío No sé qué hace ahí Madre de Dios Sirve esto de algo Oh, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? Pero ¿eso qué es? ¿Por qué me muero? ¿Por qué sí? Basta ya No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me siguen dañando las flechas después de desaparecer? Pero bueno, que eres muy grande tú ¡Qué asco que eres! Déjame en paz, hombre ¡Madre del amor hermoso! Bueno, pues acabo ¡Madre del amor hermoso! Bueno, es lujuria, ¿no? Tenía que ver algo parecido a un pene por aquí en medio Uy, no quería eso, la verdad ¡Jolín! No, aquí viene lo chungo, tío ¿Se me ha dado? ¡Madre del amor hermoso! ¡Basta ya! Difícil el jueguecito, eh Me va a llevar un montón de episodios de directos Pero porque... ¡Jolín! Empieza a ver que la primera fase es fácil Aquí entre los ataques que no puedo prever Y los... Y los arcos Y los... Las ataques de flecha que no pueden... ¡Jolín! ¡Jolín! Ahí te las has comido, eh ¿Qué ha pasado? Sí que baja más rápido, eh Si tengo fuego ¡Oh! A ver, ¿qué vas a hacer? ¡Ah! Déjame en paz No me gusta eso, tío Ese ataque no mola ¡Ah! ¡No, no, 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 no Puedes parar, puedes parar Déjame en paz Ese te lo comes siempre, eh ¡No! ¡Es que se congela, chaval! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 El stun rico, ¿eh? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Cómo ya? Lo he desbloqueado, lujuriosa Sanel ¿Qué botón es redención para no matarla? Vale Seguiría a matar Porción de vida incrementada Ah, sí que te sube la vida A pesar de los debuffos, la vida sí que sube un poquito Bueno, algo es algo Realmente este no cuenta como problema Como no iba a usar el escudo Uy, esta se queda ahí Vale, pues va a uno ¿No? ¿A uno por directo? Orgioso Rhodes Donde su espada de un guerrero cayó La oscuridad consume el león de Grauer Estillas lloran por él Su brillo se aparece lentamente Una gran guerrero cuando puedas Joder a la espada Tu sanguinta cruzada Uf, ha bajado el ataque Es que esto es de los que mola hacer al final Entonces Porque con menos vida Menos defensa Bien, te acostumbras Pero Menos ataque Para todos Los alarga a los demás Bien, aguante ¿Ves? A esto me puedo acostumbrar La avaricia De Faizilus O sea, si te bajas a la bella del aguante Pues mira, te acostumbras Te haces a ello Pero el ataque Esto que es avaricia De Faizilus Era un healer De gran renaccia No contento Con los misterios de la vida Resolvió La muerte La search La inmortalidad Lo llevó a la maldición Él experimentó En el muro En el mismo Y en el viviente Y encontró La voz Lo llevó A las verduras Algo Que creó Un cuerpo Inmortal Y la corrupción Corrupta La desesperación Lo llevó Y la muerte Lo detuvo Y la muerte Ha encontrado Su campeón En la última Míralo Madre de Dios Oh no Veneno Madre mía El veneno Como drena Pues es casi obligatorio Envenenarte Madre mía Si es casi obligatorio Aquí empieza a utilizar Bombas Y estas cosas Es que si atacas Por delante Suelta el veneno Oh 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 A ver Cuidado Jorín Jorín Típico mago De estos Tío Madre mía Me pierdo mucho Con los objetos Tío Cambiar de objetos Es un Caos O sea Hasta cierto punto Es como necesario Pero es un caos Bueno Eso sea Si me voy a izquierda Pillo lanzas Jorín Ahí es que Pero no son las plumas Esas Raras Y que si lo tienes Lejos Te he tirado Un montón De hechizos El agua Envenena También O sea Ahora Endiza A lo mejor Le staggeas Un montón No lo puedo fijar Le quiero tirar una lanza Pero no puedo fijarlo Jorín con el veneno Jorín pero bueno Vamos a ver No No quería eso Madre de dios Que manera de morir Vale Cuando llega a la mitad De la vía Es un problema No, no, no El veneno A ver Recupera 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 Tío No te metas en el agua Que luego el agua Es una movida Me ha pegado la bola grande Y ahora viene a que hacer Tengo que usar la bomba Con la bomba Le queman Y le hacen daño Este sí Este el fuego Es útil Tío Jorín Jorín Casi que repito Sí, sí Mejor Mejor Complicado Imagínate Imagínate Sin la Sin el O sea Con la reducción de defensa Tú O sea Aquí Premiar Hacer primero Los difíciles Esto hace algo Las lanzas Es que no No parece que haga Nunca nada Tío Oh No Ha tardado Un microsegundo Más A ver Es que Ahora tengo Tengo el hechizo El hechizo Pelota grande Por ahí O sea Que no desaparezca No quiero Porque tengo Tan poca vida Después de dos golpes Te hace esto Y se va Jorín Va He seguido Ahí Aquí Abre mi asma Abre mi asma De Nito Lleven Estas mierdas Que en realidad Lo que hacen Es explotar Y envenenar Y a empezar A tirar Proyectiles A mansalva Jorín 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 Madre de Dios Basta ya No 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 me envenen Si te envenenas Estás muerto Prácticamente Tío Tío Aléjate Ahí Que ahí Ahí Mierda No 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 Porque me curo No 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 Esa no Esa no Esa no Que se ha quitado Una burrada Vale Ya está Ya se me quedan Estos y las lanzas No No por favor No Está Generando tóxico Probablemente Con los Cuervillos No 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 El veneno No se acabó A no ser que lo maten Buah Chaval Insuficiente Vale 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 Le tenemos Pero hay tantas cosas alrededor Tanto Tanta mierda Todo el rato No No me envenenes No Ya está Se acabó Me va a rendir Me da igual Como no hay penalización alguna Por suicidarte A ver Sus ataques Son fáciles Todos los que son físicos Son predecibles En cierta manera O sea Ahí no hay mucho problema Los proyectiles En realidad Tampoco son tan problema El problema es la conjunción De los errores Y que ahí me he envenenado Cuando no debería haberlo hecho Además Le staggeamos O sea Se ha ido muy lejos Es que se va muy lejos Tío Se va y comienza A echar hechizos ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasa? Porque no puedo atacarle Ah La he envenenado No te des envenenas Es imposible Porque Hay diferencia de Dark Souls Aquí cuando estás envenenado Todavía te sube el veneno Si te envenenas más En Dark Souls Si tienes el veneno lleno El veneno no te hace más Pero aquí sí Aquí la barra no baja Los estados alterados Están para que te lo comas Y te mueras Casi se acabó La barra es casi simbólica En plan la broma De Dark Souls No Si no giras lo suficiente Si no giras lo suficiente Te comes el veneno Le das Los tres golpes Pero te comes el veneno Ahí hay que hacerlo mejor Hay que hacerlo mejor Joder Mira yo que estaba pensando Si me lo haré en un directo solo Así rapidito No, 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 no Este juego se viene a sufrirlo Porque ya Porque tengo ya heridas Esto es lo peor Esto es lo peor Esto es lo peor Y nos quitamos Nos quitamos de en medio Nos quitamos de en medio Porque ahí entonces Acto seguido hace plumas Golpe fuerte Golpe débil Y nos vamos Vale, ahora va a hacer plumas No Ahora sí ¿Ves? Plumas No Ah Vale Ahora viene la Segunda fase Aquí me da la miasma Justo aquí no Aquí no lo sé Un poco, eh Sí, 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 sí Que me da, que me da, que me da Me muero, me enveneno Me iba a poner No sabía ni dónde estaba No sabía que me estaba metiendo En la miasma El truco es Golpe fuerte Golpe fuerte Me aparto golpe fuerte Esquivo Golpe fuerte Me aparto golpe fuerte Porque él se va Después de un golpe débil Pero si hago golpe fuerte Aparto golpe fuerte Se los come los dos Me aparto Ah, pues no Aparta, aparta, aparta No Aparta, aparta Jorina el venenito Eh No 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 esperaba eso Uy No ha sido Bastante rápido Ah, no tenía Me ha curado ahí Ahí tenía mucha vía todavía No Primero le esquivamos Luego atacamos Nunca al revés A ver, ¿dónde no me da la miasma? Aquí, aquí, ¿no? Si vas para allá, sí Sí que te regeneras Un poquitito Lo justo Como para que te sientas bien Bullet hell De pronto Vea, hombre Baja What? No No No, 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 no Se acabó Estamos fuera Estamos fuertísima, chaval Ah, y ahora Convoca a los Uh, estamos fuertísima Si te envenenas Estás hasta luego Se me ha olvidado Que convocaba de nuevo A los A los A los Que hacían El tóxico Eh, la maldición Será la maldición Será que cuando llegan arriba Te mueres instantáneamente O sea, la maldición De Dark Souls Como los Los tontos estos Los No Si no llevas a tiempo No le metes un Otro golpe débil Es que ahí se me desmarca Tío No No, no, no 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 Me ha dado Pero que desgracío Que no le hay que ir a dar mucho Porque está ya a punto de sacar el O sea, está Ibas a meterse en el medio Hay que ir al Al puente del principio Ahí es donde no te da la maldición Bueno, no es este Oye Oh Uh, corre Ah, corre, 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 corre Jolín No Nunca le ataques antes de que ataque él Déjale a él Ir primero No La bola grande No, tío Me voy a envenenar Al final No Pero bueno Chaval Vale Vale Convocas a los Cuervos, ¿no? Vale El problema aquí es que salen las 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 mierdas estas, tío Qué asco dan Te llaman las mierdas Es que te dan 80 cosas Que no sabes ni cuáles son Tienes 80 magias distintas Metiéndote Bazofia Pues no te creas que meten poco Elas Como te espiaba yo a ti Redención Bien Bien, bien Bien, bien Bien Ah, no ha salido lo de aquí en medio Te doy las gracias Pero no acepto tu misericordia A lo mejor he dicho algo que dijeron De todo fue en vano En la red del destino es imposible de parar Incluso con el dinero Dijan de sus pecados Al final lo consumimos por su propia locura ¿Quieres escuchar la historia de Modic? No, gracias Ya lo Ya la escucharemos Modic es que vi Que era un boss DLC Glotón Chamber Luz El miedo y el hambre Bueno, la La Cula, ¿no? Consumido su mente El tesoro preventivo La habla Acepta su destino Por el día Hombre, muere De este he visto un gif Es como una cosa con una boca en la barriga No me puedo decir disminuida Tasea curación disminuida Pero Qué desgraciado Cinco pociones Pero bueno Estos son mejor Porque es mejor acostumbrarse Aún así Yo por una reducción de daño No paso Llevamos una hora Y Y hemos espiado A dos A la mujer y al cuervo Mira que mal traducido está esto Jolín Verás No me gusta, eh Pero bueno Jolín Es un boss Es un boss de estos De dejar Un segundito Entre ataque y ataque Y ese agujero Ahí va a ser más débil, ¿verdad? Vale Más o menos Uh, esa no esperaba Ay Bueno, era algo que podía pasar Lo he bloqueado bajo el hielo Ahí logro por morir De cada una de las formas A lo mejor cuando abre la barriga Le puedo meter un Una pelota De De fuego Oh, oh Ahí no he rodado Esto es insta kill Bueno, no No, pero Jolín O los agujeros en el hielo Son aleatorios O sea, no se pueden Predecir Hostias No vale para mucho el fuego, tío Porque al final O sea, no dura nada No vale para más Oh Tocé ¡Ojo! Eso es malo, ¿verdad? No ha recibido daño por caerse al hielo. Es que da mucho miedo esto, ¿eh? Joder, chaval, es que de verdad. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh, no, no! No esperaba. Moría que se muriera. De los pocos enemigos de estas sagas que he visto que no... Que al morir no... O sea, que al caerse a un sitio es mejor para ellos. Me quiero dejar de los agujeros, tío. No, ahí tendría que haber girado. ¡Eh, pero bueno! ¡Qué liada! ¡Y llueve hielo! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Otra vez me ha hecho lo mismo! ¡Qué ataque me has inventado, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué drenaje! ¡Pero bueno! Ah, me ha cogido ya No sé si habrá alguna manera de hacerle más daño Porque le hago nada, tío Estoy vivo Ah, no, me ha comido Devorado Le hago nada, eh El único momento donde haces Donde le haces algo más Sustancial Me cambia el arma, tío Y probamos, a ver Ojo con los ataques más rápidos No creo, porque el consumo de estamina Es peor para mí ¿Qué? Ah Vale Eh, no vamos a utilizar la espada esta Aunque tenga el daño bajado Por el cambio de... Por el coste de la estamina ¿Por qué se ha roto? ¡Madre de Dios! ¿Por qué se ha roto? Bastante feo todo esto Nooo Nooo Le he dado justo cuando no había que darle Nooo Nooo No Si le das un poco antes Ahí le puedes ganar un golpe Ojo 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 Madre de Dios ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uno No, no Ahí me podría haber comido No Oh, oh ¿Qué está haciendo? Se está curando Como te he puesto Como te he puesto Me da un logro por velocista Como te he puesto chaval Camberluce Si, si A muchas veces no hay más solución que esa Es un combate largo y Y te lo gestionas tú En el mar helado Camberluce Y su barco fue varado Faith Tirus Duerme en la decadente tierra La lujosa channel Fue herrada en la luna llena ¿Quién nos queda? Envidiosa Levin Udo Que ya fue la vez La más asminada Adorada Pero nunca verdaderamente amada Su vida está Brillaron demasiado La envidia Crece en su corazón Vio todo es el amor Que ella no pudo tener Odio fuerza y respuesta Su vital Envidiosa siempre ¿A quién alma sirve? La envidia ¿Que me quita? La generación de estamina No, por favor Sumistos perdidos Me deja cero de fuego Ya no tenemos fuego Me deja tres bombas Y diez lanzas Bueno Pues no empezamos con fuego Tampoco importa mucho Algo que nos podemos quitar de encima Ya no tenemos que pensar en el fuego A ver, ha sido útil el fuego En cierta medida Estas historias no tienen nada de En realidad Como cualquier chorrada Pero envidia no era No, el otro era avaricia El cuerpo era avaricia Esta es envidia Se parecen mucho Muchas veces Se suelen Padecer Señora El juego está bien hecho Tío Se ve súper guapo ¿Qué hace? Madre dios ¿Qué? Hace mucho daño Hay que estar un poco al loro De las espaditas esas ¡Wala, wala, 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 wala! ¡Y que hay dos! Con dos barras de vida Madre de dios Oh, oh Oh, oh Toma, matí No me tensa Toma, matí Oh, se está cambiando la cabeza Vale Oh, ese es el peor Que hablas Que hablas Animal Oh, jolín No hay niña Estoy virtualmente A cero de vida Si consigo matar a esa Valiéndome de Ah, no, no Valiéndome de lanzas O sea, que salen dos Son dos barras de vida Entonces Mira, además No te quitan esto Para que lo tengas ahí Para molestar Que sinvergüenzas Jolín Jolín Cómo te estoy poniendo ¿Eh? Uf, cómo me está poniendo En un momento Directamente Lo he desbloqueado Furia ¿En serio? Por quitarle tanta vida En tan poco tiempo Madre de Dios Vamos a matar a esta ¿Eh? Vamos a matarlo Guarro Y luego Solo nos tenemos que enfrentar A una Las lanzas Quitan en realidad Bastante Oh, oh Pero bueno ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero estás borracho Madre del amor Hermoso No me cura tiempo Le he quitado Tanta vida De golpe ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A la fase En la que salen las 12 A la primera Eso está bien Si fija que a esta La podemos castigar mucho Y si luego hacemos eso De matarla Jolín Ese es el peor ataque Es que no se prestan ¿Eh? A que Las mates a las dos A la vez Jolín Jolín Chaval Ah, no te puedes acercar Esta tiene mucho combate A distancia Por el rayo Y entonces Hace luego esto Para que no te acerques Jolín Jolín La espallita ¿Eh? Madre mía Ah, no te acerques Entonces, si llegas antes, simplemente matas a la amarilla Antes de la oscura y ya está La oscura por sí sola, imagino que no es tan poderosa Me tengo que hacer a ellos, claro Pero yo que sé, este ataque te lo quitas ya encima ¡Hola tú! Vale, ahí me la ha liado Es que me parece que no, de cerca te castigan un montón Jorin Otra vez, que ese ataque no lo puedo predecir No veo cuál es el que... Jorin Este es el que... Vale, este es el que... El chungo Es el que me acerca Este tira rayitos Espera, me tengo que quitar aquí, si no me hace un montón de daño ¡Hala! ¡Hala! ¡Anda! ¿Esto le destruye a las dagas? Da igual Las dagas son menos de mis problemas En verdad Esta es más fácil Me parece a mí, vaya ¡Ah, jolín! Es que estos si te dan es puro azar, ¿eh? Esta será súper inmune al rayo, seguramente Las dos ¿Están las dos? Solo está una Ah, no, están las dos Jorin ¡Jorin! 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 Que no se puede, tío Que son demasiados ataques Son demasiados ataques, tío A la vez No creo que las lanzas ayudan, tío Te voy a prenderme estos para no perder mucha vida en esta fase ¡Jorin! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! Con las armitas, tú ¿Cómo lo debió hacer esa vez? Para quitarle la mitad de la vida a una Antes de que salga la otra ¿Cómo de bien ha tenido que salirme? ¡No! 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 ¡Uf! Lo he cortado, creo Por eso digo que esta es más fácil ¡No! ¡Ah! ¡No! Bueno, más o menos Esta te tira 80.000 mierdas Vale, es cuando levanta los brazos Oh, oh, oh Iba a llamar a su hermana ¡Madre de Dios! No puede salir de ese círculo ¡Jorin! ¡Jorin! O sea, no, me parece muy injusto eso, eh Te da uno y te dan todos Quita, hombre Quita de en medio ¿Está bugueada? ¡Ojo! Está parada, eh Cero lanzas No, pero Pensaba que tenía puestas las bombas ¡No! ¡Las hachas, no! Tío, de verdad Basta ya con la hermana Vale, vas tú Estamos a cero, eh ¿Qué? ¡No! ¿Qué vas a hacer ahora, tío? ¿Qué estás haciendo? Es que estás haciendo Estás haciendo cosas raras Estás haciendo cosas muy raras Estoy muerto Además se ha matado a una, tío O sea, levantar la espada Es que cae un rayo Y de ahí salen rayos Esta es la que explota Creo que sí Sí Tengo que darle un golpe Y largarme Estoy muy nervioso, tío ¿Por qué? ¿Por qué? No Ataque fuerte no Ataque fuerte nunca Ataque fuerte nunca Vale, a ver, regenera un poco Vamos a alejarnos un poquitín No Muy mal Eso muy mal Completamente aleatorio Imposible de predecir Imposible de predecir Una lámpara te cae Porque sí Imposible de predecir Cero de diez Metacritic Eso es imposible de predecir Venga, ya No, las hachas Ojo el castiguito La tenemos a mitad Amigos, a ti ya te tengo aprendidísima Otra cosa no, pero No Vale, sí O sea, no Vale, eso te iba a decir Que ahora va a convocar A la hermana, ¿verdad? Sí Le hemos dado a las dos Qué buena Está grandioso eso O sea, el truco es Ahora reventar a esta Con lanzas y guarradas Mientras la hermana me spamea Que oye, mira Vamos a curarnos Y aquí no puedo poner aquí detrás Y olvidarme De todo Nosotros me he quedado Bailarín experto Por no recibir daño Au Es que a poco que te pares No perdona La rayitos Tío Es que me va a caer No le he dado ahí No le he dado ahí Jorín Ya, vale El problema sigue siendo el mismo Que van a llorar Que llueven candelabros Tío Pero ¿Cómo se puede ser tan injusto? Tío ¿Cómo se puede ser tan injusto? ¿Le podemos cortar? ¿Cómo se puede tomar? No Qué mal ahí O sea, que es físicos No os puedo fallar, tío ¿Qué? O sea, sí que se ve Dónde va a caer Dónde va a caer el candelabro Pero Si estás volteándote hacia atrás No lo ves No Ojo Uf Uf Uf, no la cagues Uf, no la cagues Madre de Dios Van cuatro Van cuatro Van cuatro Van cuatro Son ocho bosses Bueno, son ocho bosses Contando al final Pero vamos a intentar Hacer uno más Queda aquel Que me reduce el daño Y estos dos A ver Ah no, aquel Tres Falta el Indolente Yordo Si me quedo a cero Si me quedo a cero de estamina Te cansas Por cierto Me llamo Adam O sea, te quedas tonto Hostia Pues hay que Hay que guardar la estamina Tú Ostras Ostras Que infierno Ojo Ojo Los FPS ¿Qué pasao? ¿Nani the fuck? Va el juego mal ¡Epa, epa, 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 epa Anda Ahora va súper mal A ver, lo voy a cerrar Vale Cerramos y volvemos a abrir A ver Steam Sin air Luces, peligro Ser golpeado por una sámpara Luchando contra Levin Un doc 9% de los jugadores Este hay un juego de logros Rechaza un ataque Aún no hemos hecho un parry Eita se ha derrotado Por ataque circular de Yordo Vence a Yordo Vence a Rhodes Esquiva la hora De choque de Rhodes Vale A ver Ojo, es que la La arena de Yordo Es tan poderosa Oh, qué guapo Va a ser transición Simplemente va a levantar la cabeza Y continúas ¿Sí? Qué monis Opa, que me caigo Tú eras Yordo, ¿no? A ver ahora Si no se muere Ojo 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 Sí, sí Algo va muy mal En la arena de Yordo Hostia Algo va fatal Aquí Ahora va guay Es ese trozo Algo va mal En esas escaleras Sí, ahora ya va guay Sí, ahora ya va guay Yordo murió a su hermano Y se hizo el trono Oh, no Yordo es un no muerto Opa Yordo es el del medio ¿Verdad? Pero bueno, colega ¿Qué vais a estar rodeándole todo el rato? ¿Qué? Pero vamos a ver Mira lo que se echa para atrás Con sus colegas Veo la gracia Oh, que se ha quedado tonto Veo la gracia de este boss Una lanza te hace algo Uh Oh, oh Vale, pero puedo Oh, no, no, no No puedo rodar infinito ¿De dónde vas? Tonto lava No, no No, no Madre de Dios Es que si siempre me están echando con escudos Imagino que matarlos No tendrán O sea, que reaparecerán O algo así A lo mejor tienen la misma vida Que el tío este Si me están bloqueando No hago nada Joder Joder Además como se aprovechan Se tiran ¿Dónde vas? Opa Pero bueno Vamos a ver Si no les hago nada Madre mía Madre mía Se va muy Se va para atrás Tío Vale, el truco es como Mandar a la mierda A su formación Y cuando estés solo Le dejas tonto Porque él solo no hace nada No tira una lanza Pero bueno ¿Qué haces contra esto? ¡Ja! Lo he bloqueado Formación rola No, 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 no No, 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 no Oh, no Qué mal ha ido esa Ah, 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 ah Quita ¿Dónde vas? Jordó Me parece bastante fácil Oh, oh Vale, no Si te los hace Aparece encima No Claro, claro Es que Jolín Es un problema Oh Quita, hombre Ahora va a estar ahí Todo el rato Lo he bloqueado De negado No Uf Ahora vas dos Con espada grande Lo cual significa Que ya no se defiende Tendré que haber guardado Las bombas de fuego Para ahora Oh, qué cobardes Como yo Hace exactamente Lo mismo que yo Y luego se echa Y luego se echa Para atrás Vale, es eso Pero con 80 tíos Como él Vale, ese es el truco Ven Jordi Jordi el Madre de Dios Qué cobarde eres Yordo Es que es Madre de Dios Me hace mucha gracia Toma Oh Dios Basta, basta, basta Por favor Me hace mucha gracia Que te dejo tonto Hombre Y Oh No, no, no Culpa mía Culpa mía Me he venido arriba Me he venido arriba Me he venido arriba Es que No, ahora no puedo Ahora no puedo Son demasiados Está un toque Pero Pero jolín Es que hay demasiados Buena Mira, se cae como el tío De Dark Souls En el punto de mira El incidente Yordo Me han echado la primera ¿Verdad? La primera Eh, pues ahora sí Me quedan dos Y una hora y 49 minutos Debería Dejarlo aquí Y en el siguiente Me lo paso Y si se ven Terminan un reino Maldito A ver Nos queda Ese es El que nos baja El ataque Y Y el Chambelán Tío El gigantesco El gigantesco De fuego Si recuperas El sacrificio Tienes que volver A vencer Al boss ¿No? No Creo que hay una boss Un modo que es una boss No lo voy a hacer Claramente No tengo ningún interés Pero está guay Que esté la opción O sea, cuando el juego Se versa mucho en eso De hecho De hecho Leí que en el Titan Souls Hay otra Borras Si el juego se Se da para ello A ver, bro ¿Cómo lo hacemos? Buah ¿Vas a romper ya? No aguanta ¿Eh? ¿Qué hace? Borracho Párate Me sigo quedando exhausto Si me quedo a cero De aguante Pero sí Este boss Es la forma Y el zapato Oh Exhausto Exhausto No le he hecho Nada Pero es un poco Depende de los ataques Que haga Ahí me la he comido No Ahí arrastraba Ahí arrastra Esto era hace año Al menos Ahí arrastra Sí Esto no hace nada A este la lanza No le hacen nada O sea No les queda un poco Gran No hacen nada Aquí pierde FPS En este nivel Pierde FPS A lo mejor Mucha partícula Es que no hay truco ¿No? O sea O sea Ya había alguna vez Que le he quitado Un montón de vida Solo es Matarlo Esto está muy mal Y si te tira cosas Ya Vete olvidando Los paus estos No hacen mucho daño Pero molestan Y te impiden estar al lado Por lo tanto Sigue tirando mierda De distancia Jolín Pero bueno tío Estoy al lado No me hagas esto O sea Es que lo peor Que no lo puedes matar Que están Para molestar Y nada más No Ahí arrastraba Ahí ahora está También Ya estoy sin vida Otra vez Mira que raro Que normal Los enormes Son más fáciles Pues me está dando fatal Este tío O sea No sé Me parece Que hay algunos Más fáciles O sea Más difíciles Que este tío Estoy sin vida Ya Es una pelea Muy larga De mucho aguante Noo Qué mal Qué mal Hay que tener cuidado Que aquí a la derecha se queda sin hueco No tengo ya regeneración pasiva Ese tío te reduce la defensa Y te elimina la regeneración pasiva Nada que hacer Me hace demasiado El problema es que me hace demasiado un cada golpe Pues No perdona errores Te hace un niño tío No tío, para esta ya No 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 Es que no le haces nada Es virtualmente inútil Es arriesgado Porque Pierdes tiempo de En serio me da la lanza Basta ya de tirarme mierda No Le puedes dar en la cabeza Probablemente A ver, cuidado Que está esto muy mal, ¿eh? Bien Bueno Tenemos mucha vida, pero Mucha curación Me gusta Vale, cuidado, ahora no me caiga A la izquierda ¿Qué pasará si llegamos al final? ¿Qué pasará si llegamos al final? Tengo que estar más cerca, si no no hace ataques de puño Oh, no, no, no Mal Me ha matado Me he quedado tonto Me he bajado de la mitad casi Eh, a ver, llevamos dos horas Lo voy a intentar por última vez Y si no, lo dejamos Y así hago otro directo con todo Porque hoy todo no me lo voy a pasar Ojo, que bien Oh, Dios Vale, este era de prueba Un último intento Ahora de verdad, ¿eh? Ahora de verdad Último intento Y si no sale, lo dejamos ¡Suscríbete al final! ¡Ay! ¡Mmm! No No No, nunca hagas Voy a dejar de hacer fuertes, tío Porque ese siempre Pero bueno Ahí he esquivado Ahí no sé si me hace apena ni atacar Quieras que no le quitas bastante, ¿eh? O sea, no le quitamos poco ¿En serio? ¡Dancita! ¡What! ¡What! Uf, casi lo voy ahí Ah, esto ya rotura Nada, ha salado Lo intentamos otro día Más frescos Además sabemos que se guarda todo Pues nos queda en este El difícil El pollo Ese que es un pollo Ese que es un pollo Y el Y el Feanielbos ¡Ale pues! Lo vamos a dejar aquí Oh, mira Se puede jugar con teclado y ratón Y morirte Un saludo a todos Y hasta la próxima Voy en directo Me ha gustado Me ha gustado el juego Me gusta, está bastante bien Adiós 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 Adiós